Bueno, como dijimos en varias entrevistas que hubieron, el diálogo es la única forma de poder encontrar las soluciones a los problemas. Tuvimos una reunión convocada por la Junta Municipal de Arroyito y el señor Intendente, con muy buenas respuestas, donde hemos planteado cómo se realizaron los contratos para estas obstetras y cuál fue el mecanismo que se utilizó. Y también el compromiso de ir a recibir las carpetas el próximo martes, hacer una mesa de trabajo el próximo martes y a partir de ahí vamos a elegir los mejores perfiles que es lo que vamos a ir buscando en la Unidad de Salud Ampliada de Arroyito. ¿Cuántas personas serán nuevamente contratadas en la Unidad de Salud Familiar? Bueno, una Unidad de Salud Familiar tiene que estar compuesta por una guardia completa de obstetricia, que son 7 en la semana. En promedio 12 enfermeras y un médico más, que es lo que estamos buscando. Entonces, ya hubieron carpetas que fueron recepcionadas acá en la región sanitaria, y al mismo tiempo también vamos a ir buscando los mejores perfiles que podamos tener en la zona de Arroyito. Hemos explicado que en la zona de Arroyito no teníamos la cantidad suficiente de dos tetras, y cuál fue el mecanismo que se utilizó. Los mismos concejales manifestaron de que habían tres en realidad, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es recepcionar esas carpetas, vamos a evaluar, y si hay que reacomodar a alguna de las funcionarias que fueron contratadas, lo haremos porque ya tenemos dentro de nuestra jurisdicción de responsabilidad. ¿Se va a dar en esta vez, doctor, la prioridad a la gente de Arroyito para las contrataciones? Sí, nosotros sabemos que en enfermería hay muchas personas que están en Arroyito. No así en las tetricias, ni tampoco en la parte médica, ¿verdad? Entonces vamos a ir recibiendo en las carpetas correspondientes, y vamos a ir evaluando el perfil que se requiere para la zona.